Vamos a hacer una pausa allí, vámonos a esta hora porque ahora sí vamos al Ministerio del Deporte donde hay información importante, allí nos va a recibir nuestro reportero, adelante. Vicepresidente Sectorial para la Seguridad, Ciudadanía y Paz y Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas, General de División, Raúl Paredes Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, General de División, Ildemaro Villaruel y Nahum Fernández, Jefe de Gobierno de Caracas A continuación, las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz también al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Ministro del Poder Popular para el Transporte Hipólito Abreu quien también nos acompaña en el presidio Edición número 20 de los Juegos Deportivos Nacionales Venezuela 2022 que tendrán 3 grandes sedes, 4 subsedes y que se realizarán por primera vez en casi 10 años en el país. Para dar detalles de la organización de este evento, le damos las palabras al vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervín Maldonado. Sí. Muy buenos días para todos y para todas, para toda Venezuela. Agradecimiento a los medios de comunicación por su presencia. Quiero agradecer a nuestra querida almiranta en jefa, alcaldesa de Caracas, presente. A nuestro almirante en jefe, vicepresidente de Seguridad Ciudadana y ministro del Poder Popular para la Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. A nuestro querido general de división, Raúl Paredes, ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y además presidente de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. A nuestro general ministro, Ildemaro Villarroel, ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y además presidente de la gran misión Vivienda Venezuela. De igual forma al ministro Hipólito Abreo, del Poder Popular para el Transporte, al jefe de gobierno de Caracas, Naúm Fernández. A los viceministros de Servicios, de Alimentación, de Ciencia y Tecnología, a los viceministros de Deporte, a la presidenta del Instituto Nacional del Deporte, a los viceministros de Comunicación, de Salud y de Cultura, quienes formamos parte, viceministros de Seguridad, del Comité Organizador Nacional de la edición número 20 de los Juegos Deportivos Nacionales. Hoy, como nos ha orientado el presidente de la República, que además es el presidente del Comité Organizador Nacional de estos Juegos, Nicolás Maduro Moros, queremos presentar a los medios de comunicación y al pueblo venezolano los detalles de esta edición número 20 de los Juegos Deportivos Nacionales, agradeciendo también a todos nuestros equipos de trabajo, a todos nuestros equipos técnicos, a todos nuestros equipos de labores. Como es sabido por todos, el pasado 10 de agosto del 2021, con la llegada victoriosa, gloriosa, de nuestra delegación de los Juegos Olímpicos, que trajo la mejor cosecha de toda la historia de Venezuela en Juegos Olímpicos, nuestro presidente Nicolás Maduro orientó que se desarrollaran los Juegos Deportivos Nacionales. Y por ello se instaló este comité organizador que está conformado, reitero, por el presidente de la República, quien lo coordina, nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, y las 11 comisiones que acabé de mencionar. Importante resaltar en datos históricos de los Juegos Nacionales, que se vienen desarrollando en su proceso organizativo en un primer momento en el año 58, y la primera edición en el 59, y luego a partir del año 78, se han venido desarrollando en las categorías juveniles, y por eso llegamos a esta edición número 20. En parte de las láminas que se van presentando, podemos ver el desenvolvimiento histórico de cada una de estas ediciones, desde el año 78 hasta el año 2013, donde se desarrolló la última edición. Para ello, recordando un poco en esa última edición, que fue la sede Caracas Miranda y La Guaira, participaron 6.092 atletas en 37 disciplinas deportivas, donde en esa última edición, Almiranta, bueno, el Distrito Capital, en ese momento quedó campeón de la edición de los Juegos Deportivos Nacionales número 19. Para ello, entonces, con un proceso organizativo, planificación y trabajo articulado, entre todos los actores de la gran familia del deporte venezolano, se ha venido desarrollando y cumpliendo con cada una de las etapas para la realización de estos Juegos. De esa instrucción presidencial, en trabajo articulado con los institutos de deportes regionales, con las federaciones deportivas nacionales, con cada una de las gobernaciones, en cada uno de los 23 estados y la alcaldía de Caracas, se tiene dispuesto para que el próximo 31 de enero de este año 2022, tengamos la ceremonia de inauguración de estos Juegos que se estarán realizando hasta el día sábado 12 de febrero, Día Nacional de la Juventud y Día de la Batalla de la Victoria, en el cual vamos a tener la participación de 36 federaciones nacionales involucradas, 48 disciplinas deportivas, es decir, que de la última edición, que fueron 37, ahora hemos elevado a 48 el número de disciplinas deportivas, para una participación de 7.068 atletas, es decir, un crecimiento de 6.000 atletas en la última edición, ahora a 7.068, 1.453 entrenadores, 603 delegados, 944 árbitros, 63 federativos, 470 autoridades, 500 personas en el comité organizador, importante destacar que se han instalado los 7 subcomités en las 7 sedes, Caracas, Miranda, La Guaira, el estado Carabobo, Lara, Yaracuy y Guarico, además de esto, tenemos invitados especiales, todo nos da una delegación de 11.401 personas, que van a estar participando en el desarrollo de estos juegos. Importante destacar, en los aspectos legales, en el marco de nuestro proyecto bolivariano, el de la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, en el marco de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 111, que da garantías al derecho al deporte, en nuestro plan de la patria 2025, en nuestra ley orgánica del deporte, la educación física y la actividad física, y la carta fundamental que rige, es el instrumento legal que rige los juegos deportivos nacionales, se ha dispuesto todo este proceso organizativo. Además de esto, tenemos también el Consejo de Honor, presente quien lo coordina, el profesor Eric Fili, Gloria del Deporte Venezolano, y que además lo integran los profesores José Monte y la abogada Lady Ortega. De igual forma, la comisión de fichaje, donde está nuestro árbitro internacional, la profesora Doris Marrero, presente con nosotros, el árbitro internacional César Carreño, y el profesor Siu Fernández, cumpliendo con todos los detalles técnicos de la carta fundamental. Hemos desarrollado todo el proceso de inscripción, en esta edición se ha desarrollado en un primer momento con la intención de participación de cada uno de los estados, un segundo momento relacionado a todo lo que tiene que ver con los mecanismos de preinscripción o inscripción ampliada, y la inscripción definitiva en un tercer momento. De igual forma, hicimos los procesos de revisiones correspondientes de acuerdo a las solicitudes de los estados y de cada una de las federaciones nacionales, y por eso hoy tenemos nosotros los números que les acabo de presentar. Importante destacar que en estas 48 disciplinas por compromisos internacionales previos, la disciplina del tenis campo va a iniciar, como es costumbre en el desarrollo de estos juegos, en ámbitos internacionales de igual forma, de manera previa para poder cumplir con el calendario internacional que ya estaba establecido, y el próximo día martes 25 del mes de enero va a arrancar esta disciplina deportiva. De igual forma, queremos indicar que el día martes 25 arranca el recorrido del fuego patrio desde el campo inmortal de Carabobo. Recordemos que estamos en el año bicentenario de nuestra campaña, batalla y victoria de Carabobo, y desde allí va a recorrer los diferentes estados sedes y todos los estados de nuestro país. De igual forma, importante destacar dentro de cada uno de los aspectos técnicos que se han elaborado los 48 manuales técnicos para cada disciplina deportiva, donde se han establecido las condiciones técnicas de participación, los sistemas de competencia, los programas de competencia, y todo lo relacionado a la ceremonia de premiación. El cuadro general de medallas a disputarse en estos juegos son 517 medallas de oro, 517 de plata, y 638 de bronce. Recordando que algunas disciplinas otorgan dos medallas de bronce. Para ello, va a determinar la tabla de posiciones. Un total de 1672 medallas. La primera será la del tenis campo y la última medalla a disputarse será en el atletismo. De igual forma, hemos dispuesto con todo el Ministerio del Poder Popular para la Salud, entendiendo el contexto que vive el mundo, los protocolos de bioseguridad para el cuidado de nuestros atletas, entrenadores, delegados, y todo el equipo que va a participar alrededor de los Juegos Deportivos Nacionales. Es una prioridad de este comité organizador la salud de nuestros atletas y de todo el pueblo venezolano. Por eso, las medidas rigurosas, así como lo ha demostrado Venezuela, que le presenta al mundo hoy un control sobre la pandemia y que ya tenemos la experiencia en materia deportiva de la misma, donde se da garantía y por ello con pruebas PCR negativas. Sale cada uno de los atletas y de los miembros de la delegación desde sus respectivos estados hacia la sede. De igual forma, con 100% de vacunación. De igual forma, con certificado de aptitud deportiva, certificados médicos. El control diario. Se han establecido comisiones de salud en cada una de las infraestructuras deportivas, centros de alojamiento y las instancias de comedores y la cobertura médica en todas y cada una de las áreas. Importante también destacar en materia de infraestructura deportiva. Aquí está presente con nosotros el ministro, como ya lo mencioné, Raúl Paredes, al cual quiero agradecer todo el apoyo de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y el Ministerio de Obras Públicas, como lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro, vamos a estar desarrollando en 38 instalaciones deportivas los eventos, de las cuales tenemos en este momento ya 21 instalaciones al 100% y las 17 instalaciones restantes en un 80% que van a ser entregadas el día jueves 27 de enero al 100%. Allí han participado una fuerza de 2.500 hombres y mujeres que han hecho posible que tengamos en óptimas condiciones las instalaciones de competencia en cada uno de los siete estados. Quiero resaltar además que se encuentran conectados en videoconferencia, como pueden apreciar en las pantallas, los siete subcomités de cada uno de estos estados, ahí están presentes de igual forma nuestros queridos hermanos gobernadores y secretarios de gobierno y en cada uno de los representantes de las 11 comisiones de cual se compone el subcomité. De igual forma en alojamiento se han dispuesto 44 instalaciones para el alojamiento de los atletas, entrenadores y delegaciones oficiales en las cuales tenemos en más de un 85% ya de cada una de estas obras en culminación y la semana que viene el mismo día 27 del mes tendremos al 100% todas y cada una de las instalaciones de alojamiento. Ahí quiero agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, presente el Ministro Ildemar Villarroel, quien además es presidente de la gran misión Vivienda Venezuela, quien ha estado encargado al frente de esta comisión de alojamiento. En materia de alimentación tenemos la cobertura total para la cantidad de comensales necesarios con la garantía del balance nutricional y los más rigurosos cuidados en cuanto a la preparación y disposición de los alimentos para nuestros atletas. Una cantidad total de toneladas métricas de 300, de 303, 255 toneladas de alimentos que van a ser dispuestos en cada uno de los 16 espacios de comedores que tenemos para nuestros atletas y para toda la delegación. De igual forma, en materia de servicios donde ha estado al frente nuestro general en jefe, Néstor Reverol, presente aquí su equipo de trabajo, se ha dispuesto todo el aseguramiento de electricidad, luminarias, servicio de agua potable, servicio de agua servidas, recolección de desechos sólidos y además en el punto y círculo de cada una de las instalaciones deportivas, alojamientos y los comedores. En materia de transporte, presente agradecerle al Ministro Hipólito Abreu la disposición de 182 unidades de transporte quienes van a garantizar todo el recorrido interno entre las sedes, lugares de alojamiento, lugares de competencia, comedores y lugares de entrenamiento para todas nuestras delegaciones. De igual forma, resaltar el traslado de cada una de las 23 entidades y Caracas a las diferentes sedes de competencia. Tenemos además en materia de tecnología, allí está presente su Vice Ministro, al frente la Ministra Gabriela Jiménez de esta tarea, bueno, todo el servicio de conectividad, de Internet, de telefonía, pero además de eso, toda la creación de plataformas y sistemas necesarios para que toda Venezuela pueda disfrutar y tener en tiempo real el reporte de nuestro juego. En materia de seguridad, quisiera que nuestro almirante en jefe, Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz y Vicepresidente de Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos, nos presente todo el dispositivo de seguridad que se está realizando. Querido almirante en jefe, adelante. Muchas gracias, hermano Mervin, presidente sectorial, para lo social, ministro del Deporte y saludos a todas las autoridades presentes, almirante alcaldesa, todos los compañeros ministros. Saludos a los medios de comunicación, a todas las autoridades deportivas, público presente, pueblo de Venezuela, bueno, por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, desde el momento que ordenó la realización de estos juegos deportivos y haberse creado la comisión, nos ha instruido también para garantizar la seguridad en este magno evento. Magno evento que demuestra la voluntad del Estado venezolano y del gobierno bolivariano por llevar la paz, la tranquilidad y la felicidad al pueblo venezolano. El deporte, así como la cultura, representan los más altos valores necesarios y actividades necesarias para que podamos ir hacia el desarrollo integral de la nación y en materia preventiva contra el delito. Es una política del Estado venezolano de la prevención integral para la vida y la paz. Y precisamente, bueno, aquí estamos. Tenemos más de 5.000 hombres, 5.408 funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana, del sistema de gestión de riesgo, protección civil, bomberos, para la atención primaria en materia de salud con ambulancias, medios terrestres, para apoyar la seguridad en las 7 sedes, las 3 sedes principales y las 4 sedes complementarias en los estados ya mencionados. De manera pues que vamos a cubrir con éxito, ya hemos venido trabajando en todos los temas de seguridad ciudadanas y vamos a apoyar al Ministerio del Deporte en esta exitosa tarea para brindar felicidad, tranquilidad y deporte a nuestros jóvenes para seguir avanzando como una gran nación, una gran nación rumbo al desarrollo en un renacer, resistiendo a los bloqueos y revolucionando el deporte. Aquí estaremos para prestar todo el apoyo necesario. Muchísimas gracias, querido almirante en jefe, seguridad garantizada para estos juegos, de igual forma la Comisión de Cultura, nuestro Ministro Ernesto Villegui y todo su equipo de trabajo tiene la disposición para la ceremonia de inauguración del día lunes 31 del mes de enero a las 7 de la noche en el cual, bueno, además tiene toda una agenda cultural que se va a desarrollar en cada una de las instalaciones deportivas y por supuesto la ceremonia de clausura. Tiene toda una agenda complementaria que, bueno, se va a informar el detalle de cada una de estas para que no solo nuestros atletas posterior a sus competencias puedan disfrutarla sino que todo el pueblo venezolano pueda disfrutar de esta fiesta de los Juegos Deportivos Nacionales. De igual forma, queremos informar en la Comisión de Comunicación donde nuestro Vicepresidente de Comunicación Freddy Ñañez ha estado al frente cuáles son cada una de las diferentes vías que se tienen de contacto con el pueblo venezolano y cómo va a ser la cobertura. Las redes sociales importantes el Facebook el Instagram el Twitter el TikTok arroba nacionales 2022 en todas las redes sociales tenemos la disposición de la página web www.juegosnacionales.gov.be De igual forma a los queridos hermanos de los medios de comunicación a través de la página web se va a desarrollar el proceso de acreditación de los medios internacionales nacionales regionales y comunitarios que van a darle cobertura a estos juegos y además queremos oficializar que a través de la pantalla de la televisora TV será la imagen y transmisión oficial de estos juegos así como en la radio nacional de Venezuela será la emisora radial que va a generar todo el levantamiento de información para ser compartida con las diferentes televisoras nacionales con las cuales van a informar ellos según su programación la cobertura en vivo y en diferido las diferentes disciplinas que van a estar viendo acción en estos juegos si pueden apreciar en las imágenes ¿verdad? está la presentación del logo oficial de nuestros juegos un logo que tiene las ocho estrellas de nuestra bandera nacional que además de representar las estrellas cada una de ellas las provincias de nuestra independencia representan a nuestros atletas que son nuestras estrellas nacionales y en ello el tricolor el amarillo azul y rojo con la identificación de la edición número 20 de los juegos deportivos nacionales con la llama olímpica de parís dos mil veinticuatro porque es justamente los juegos deportivos nacionales que abren el calendario de los macroeventos a la ruta a parís arranca nuestro plan sueño olímpico parís dos mil veinticuatro con los juegos nacionales nacionales bolivarianos bolivarianos suramericanos centroamericanos panamericanos y juegos olímpicos y en ello hemos asumido para esta generación el eslogan somos presente y futuro estos juegos representan esa generación que se está levantando que se está formando que ya son el presente pero además son la garantía del futuro del deporte venezolano de igual forma tenemos la presentación de nuestra mascota hemos asumido como mascota nuestra ave nacional el turpial la mascota que va a representar a esta edición número veinte de los juegos deportivos nacionales el turpial que nos llena de la identificación nacional así como nuestro tricolor así como nuestro himno como nuestro escudo en los símbolos aquí presente con nosotros nuestra mascota de los juegos deportivos nacionales es una fiesta que se vive en nuestro país que se retoma por todo lo alto y para ello finalmente para que escuchemos a nuestra querida almiranta en jefa carmen meléndez quien es la coordinadora del comité de caracas todos estos elementos se resumen en el calendario de competencias que ustedes pueden observar también donde se identifica cada una de las 48 disciplinas deportivas los días los géneros las modalidades cada una de las medallas a desarrollar y cada uno de los lugares de competencia la mesa está servida para que en 11 días nosotros exitosamente estemos inaugurando la edición número 20 de los juegos deportivos nacionales Venezuela 2022 querida almiranta en jefa carmen meléndez por favor adelante bueno un saludo a toda venezuela a todos nuestros atletas en todos los estados y en la capital aquí estamos preparados como un caracas una de las sedes de las siete sedes como nos hemos preparado para estos juegos deportivos nacionales desde el 2013 no se hacían es un logro muy importante para nuestra juventud para nuestros atletas para todos los que van a participar en estos vigésimos juegos deportivos nacionales nuestros atletas preparándose para las venideras competencias a nivel internacional tenemos un logro muy importante como fue él en el 2021 ese medallero que recibimos y que le dio alegría a toda venezuela a todo el pueblo de venezuela a nuestra juventud felicitando a los atletas que nos trajeron medallas que nos trajeron diplomas y que esta preparación esto es una preparación para el futuro las futuras competencias a nivel internacional rumbo a las olimpiadas parís 2024 aquí en caracas tendremos 15 disciplinas deportivas ya las instalaciones deportivas están preparadas hemos hecho un seguimiento y control todavía antes de que llegue el día de estaremos finiquitando detalles de que todo sea impecable en los siete estados en las 48 disciplinas deportivas y aquí en caracas pues con todo la energía de lo que es nuestros atletas que nos visitarán y que como distrito capital y la capital buscaremos ese campeonato ministro buscaremos el campeonato que ganen los mejores pero aquí en caracas estamos preparados para ser campeones ministro bueno felicitaciones a todo el equipo coordinador a todo este gran equipo que está presente de viceministros viceministras ministros a todos los que han puesto su granito de arena para que estos juegos deportivos nacionales sean todo un éxito así lo esperamos así vamos a trabajar aquí estamos trabajando coordinadamente todo el gobierno nacional los gobiernos regionales y en particular las siete sedes los gobernadores de cada estado preparado y el jefe de gobierno de caracas para que esto sea un éxito total agradecidos almirante en jefa como usted lo ha dicho con cada uno de los gobernadores de estado con todos los que han hecho posible un trabajo articulado en todos los niveles de gobierno nacional regional municipales y el poder popular que ha estado involucrado de manera directa en la recuperación de instalaciones en la organización quiero destacar y con ello finalizo para presentarles el video que da conclusión a esta rueda de prensa y luego quedar a disposición de los diferentes medios de comunicación a las preguntas que tengan de esos hombres y mujeres que están allí detrás de la pantalla que no se ven delante de ella en este momento pero para los cuales yo pido un fuerte aplauso de reconocimiento a todos y a todas quienes hacen posible estos Juegos Deportivos Nacionales 2022 adelante video bueno si mientras preparan el video vamos entonces a la ronda de preguntas adelante bien vamos a dar inicio entonces a esta ronda de preguntas por parte de los representantes de los distintos medios de comunicación y le damos el derecho de palabra a Víctor Lara representante de Venezolana de Televisión buenas tardes ministro la pregunta para el ministro Pedro Maldonado inicia la previsión de los Juegos Deportivos Nacionales acá en Venezuela ¿cuál será el plan a futuro de estos videojuegos porque ya sabemos ya que Venezuela tuvo años y una gran cosecha histórica para la de la ¿cuál será el plan de la cosecha histórica de la Sí importante gracias Víctor por tu pregunta a la llegada de la cosecha histórica mejor de Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 en agosto del año 2021 el presidente Nicolás Maduro nos orientó crear el plan estratégico sueño olímpico y paralímpico París 2024 ese plan ese plan que no sólo mira al 2024 se le colocó la fecha como referencia sino que mira al 2028 al ciclo de Los Ángeles al 2032 un plan de 11 años que fue discutido con los diferentes sectores del deporte venezolano sesiones con atletas sesiones con entrenadores sesiones con jueces y árbitros sesiones con las glorias deportivas que tanta sabiduría tienen para el deporte de nuestro país estamos de hecho en el salón Morochito Rodríguez nuestra primera medalla de oro olímpica sesiones con los medios de comunicación sesiones con el deporte profesional sesiones con científicos y médicos del deporte nos permitió elaborar un plan que en discusión de un mes pudimos presentarle al presidente de la república Nicolás Maduro que no solo se dio a nivel nacional o a nivel central aquí en la capital sino que se dio en todos los estados también estuvieron involucrados sesiones con los institutos de deportes regionales directores de institutos de deportes regionales con los comités de deporte en cada uno de los consejos comunales y comunas con el deporte en lo popular y allí está establecido en diferentes dimensiones las que nos orientó el presidente en un primer momento la atención integral a nuestros atletas entrenadores y familia del deporte en la recuperación de instalaciones deportivas los medios de comunicación presentes pueden observar en el territorio donde se van a desarrollar estos juegos cómo ha venido el proceso de recuperación de esas instalaciones que acabamos de mencionar sin duda algunas afectadas por el bloqueo económico por la guerra económica la caída del 99% de ingresos a nuestro país bueno va dejando heridas pero el presidente Nicolás Maduro en el marco de las tres nuevas R la de resistir la de renacer y la de revolucionar nos ha llamado a que el bloqueo no sea una excusa sino al contrario un reto a superar y aquí está la demostración en la familia del deporte que con bloqueo no nos va a detener que nosotros seguimos avanzando una tercera línea de todo el apoyo internacional y articulación e intercambio de conocimientos a los entrenadores nacionales otra línea de trabajo relacionada a los diferentes calendarios de competencia decía que los juegos nacionales abren como primer macroevento la ruta hacia París 2024 y mencionaba los otros cinco eventos pero además cada uno de los eventos internacionales y nacionales de las diferentes disciplinas deportivas para hablar del alto rendimiento pero también para hablar de la dimensión de la masificación deportiva el fortalecimiento de las unidades educativas de talentos deportivos la nacional y la de cada uno de los estados el fortalecimiento del deporte como sistema deportivo nacional en cada uno de sus seis subsistemas en el educativo en el comunal en el laboral en el militar en el indígena en el comunal y en el penitenciario forma parte de todo un plan estratégico y cuenta Venezuela entonces con la garantía de que el 2021 que se convirtió hasta el momento en el mejor año deportivo es tan solo la brevoca de lo que tendrá Venezuela en los logros por venir muchísimas gracias Víctor a continuación Iván Holguín representante de Meridiano el diario Meridiano bien buenas tardes ministro a todas las autoridades presentes también nos encontramos ahorita en vivo para Meridiano que también va a ser uno de los canales que va a hacer difusión de estos importantes juegos deportivos ministro según usted mismo nos informó se aumentó la cantidad de disciplinas deportivas que van a ser vida en estos juegos cuál fue el criterio de elección de estos nuevos deportes también pensando justamente en aras a los juegos olímpicos que también se están adaptando a nuevas disciplinas y segundo qué grandes atletas nacionales van a estar presentes o han confirmado su presencia en estos juegos muchas gracias gracias Iván agradecerle a Meridiano Televisión quien como tú lo has mencionado y qué bueno que hayan sido ustedes de manera directa va a ser también canal oficial de la transmisión de los juegos deportivos nacionales en su edición número 20 en el primera la primera pregunta como mencioné se abrió a todos los institutos de deportes regionales la opción de 72 disciplinas deportivas deportivas en lo que se llamó la intención de participación para que cada instituto de acuerdo a su realidad deportiva hiciera la selección de esa intención en que podían participar eso nos llevó luego a un mapa donde en estas 48 disciplinas deportivas entendiendo que la carta fundamental de los juegos establece un quórum mínimo en la cantidad de estados a participar de 8 estados por disciplina como mínimo para que fuesen entonces estas 48 las que cumplieron con los diferentes requisitos y en las cuales están establecidas los 14 deportes prioritarios para nuestro país todas nuestras disciplinas deportivas son prioritarias dentro de ellas las que más han tenido desarrollo las que más han tenido resultado tienen un nivel de optimización y por ello hay la garantía de que en el desarrollo de estos juegos de manera estratégica se están desarrollando cada una de las acciones necesarias para garantizar el futuro de las diferentes disciplinas y en la segunda pregunta de los atletas recordemos que venimos además de participar en los primeros juegos para americanos juveniles de Cali 2021 donde justamente fueron las edades juveniles las que van a participar en nuestros juegos deportivos nacionales veremos allí nosotros la participación de un número importante de estos 198 atletas que participaron en Cali van a estar participando de acuerdo a las diferentes edades recordemos que en cada disciplina deportiva la categoría juvenil varía de acuerdo a las edades a como está establecido en las federaciones internacionales pero verán ustedes en las pantallas de TV y en las pantallas de Meridiano Televisión también quiero aprovechar el momento para decirle habrá transmisión en streaming transmisión en vivo y directo por streaming y por redes sociales en vivo la participación de estos atletas destacados en los juegos panamericanos juveniles y de toda esa generación que viene de relevo muchísimas gracias a continuación Gregorio Rojas de Benevisión buenas tardes ministro un par de preguntas la primera hablaba del tema de la aptitud atlética de los deportistas todo el tema de la bioseguridad pero me gustaría consultarle cómo va a ser el tema del control antidopaje para los atletas algo que es fundamental para el juego limpio de cara a lo que va a ser el ciclo olímpico y aquí concateno con la siguiente pregunta ministro hablaba de la cantidad de medallas hablábamos de 1600 medallas aproximadamente que se iban a otorgar y por ende todos estos atletas se considerarían como los más destacados del evento cómo se va a ayudar en el sentido particular a cada uno de estos atletas para potenciarlos de cara a los próximos eventos del ciclo olímpico hablando en particular de los que se realizan este año como si no me equivoco el primer paso es Valledupar los Juegos Bolivarianos gracias gracias Gregorio y a Benevisión le extendemos la invitación a Benevisión para que sus pantallas también así como Meridiano pueda transmitir en vivo los Juegos Deportivos Nacionales estoy seguro que como siempre lo han hecho vamos a contar con ese apoyo allí en un primer momento bueno la Comisión de Salud reitero que está regida por el doctor Carlos Alvarado Ministro del Poder Popular para la Salud y nuestra doctora Ninosca Closier ha dispuesto todo el protocolo de bioseguridad nosotros tenemos por acá todos los documentos necesarios quiero destacarle que esos protocolos y todos estos manuales que tenemos en este espacio van a ser colgados en la página web de cada uno para que cada uno pueda obtenerlo aquí también le vamos a entregar un manual a cada uno de los medios de comunicación donde van a encontrar las cartas fundamentales los protocolos de bioseguridad todo el calendario de competencias y ustedes puedan también hacer difusión detallada de cada uno de estos documentos como ha sido por la comisión antidopaje se van a realizar todos y cada uno los pasos necesarios para garantizar el juego limpio pero además también para garantizar la salud integral de nuestros atletas y garantía de esta materia y por otro lado en cuanto a lo particular bueno los juegos deportivos nacionales justamente nos permiten ser la vitrina de mostrar esos talentos que a bien estén destacarse para que nosotros en ese plan sueño olímpico y paralímpico París 2024 actualicemos todos los rankings de nuestro país en cada una de las disciplinas deportivas y poder así como tenemos a una Yulimar Roja ¿verdad? así como tenemos a cada uno de nuestros medallistas olímpicos diplomas olímpicos atletas olímpicos y en cada uno de sus niveles en el caso de nuestros atletas que más destaquen en los juegos nacionales entran de manera directa en ese proceso de atención integral para destacar sus capacidades muchísimas gracias bien encierra este ciclo de preguntas en la rueda de prensa de presentación de esta vigésima edición de los juegos deportivos nacionales César Viñoles de Globovisión muy buenas tardes ministro y a todos a todos los presentes mi pregunta va hablamos del tema antidopaje mi pregunta va con el tema covid-diecinueve estos son unos juegos muy particulares aún se mantiene la pandemia por covid-diecinueve usted hablaba de todas las medidas que se van a tomar pero yo quería saber de manera más detallada cómo será la burbuja se va a tomar en cuenta cómo se vivió los juegos olímpicos de dos mil veintiuno y también qué se harán con los atletas que vayan dando positivo porque es un caso que no se escapa que se escapa de las manos de cualquiera y también hablar una segunda pregunta sobre el tema de los atletas de los juegos olímpicos dos mil veinticuatro que estos nuevos atletas también se sumarán a la camada de participantes de los juegos olímpicos de Tokio cómo se hará toda esa masificación muchas gracias gracias sí importante como lo dijimos es la salud la prioridad de la política del estado venezolano en todo y en lo particular en este caso para la realización de los juegos la comisión presidencial que coordina directamente nuestro presidente Nicolás Maduro y operativiza nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ha dispuesto todo el protocolo para garantizar queremos resaltar en primer lugar que con pruebas PCR negativas es la autorización de salida de los atletas y de todos los integrantes de la delegación de cada uno de los estados hacia la sede al llegar a cada una de las sedes donde ya están instaladas las comisiones de salud del Ministerio del Pueblo Popular para la Salud de nuestro Ministerio del Pueblo Popular para la Juventud y el Deporte Instituto Nacional del Deporte de las direcciones de salud de cada una de las gobernaciones y alcaldías de los estados en esa instancia son recibidos para verificar esa PCR negativa pero además de eso también su certificado de aptitud deportiva desde el punto de vista médico y su carnet de vacunación al 100% vacunado ingresan en el sistema de burbuja en el sistema de salud de estos juegos en su lugar de alojamiento van a tener las cápsulas necesarias para el traslado a cada uno de los lugares de competencia y a los lugares necesarios para entrenamiento y para el dispositivo de alimentación y se van a estar realizando de manera periódica las pruebas necesarias para el despistaje del COVID-19 si llegara a presentarse un caso positivo se ha dispuesto todo un mecanismo a través de las instalaciones médicas de nuestro país de las instalaciones de salud con los diferentes hospitales ambulatorios y centros de diagnóstico integral donde además también está incorporada además de toda la fuerza venezolana de médicos enfermeros y trabajadores de la salud la misión barrio adentro salud con todo lo que tiene a disposición el estado venezolano nuestro país ha demostrado a ciencia cierta con estadísticas el control de la pandemia y por eso mantenemos la rigurosidad necesaria para que estos juegos deportivos salgan con el éxito que estamos seguros saldrán muchísimas gracias bien de esta forma culminamos con esta rueda de prensa de presentación de la edición número 20 de los juegos deportivos nacionales pero antes de despedirnos le tenemos este video de presentación precisamente de lo que van a ser nuestros juegos olímpicos los juegos deportivos nacionales nacionales Gracias por ver el video.